Saludamos al doctor Jorge Rodríguez Robledo que ya está con nosotros como siempre, como cada miércoles para la columna de Educación Vial. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Dani, querido, como siempre, un placer compartir con vos, con Ailén, con todo el equipo. Acá hay la gente del otro lado, ¿no? Conmigo. Claro, sí. Siempre, siempre. Tantos años ya. Tantos años. Doc, a ver, ocurre un percance. Desgracia. Tenemos la desgracia de protagonizar un accidente de tránsito. ¿Qué es lo primero que hay que hacer como, no digo autor, partícipe, digamos, de un accidente? Bueno, esto que preguntas es muy importante para la gente. Del otro lado, uno muchas veces sale a la vía pública y siempre dice, Dios quiera que nunca me pase, no sé qué haría si me sucede. Bueno, lo primero siempre es prestar atención, crear hábitos en la correcta forma de desarrollarse y circular en la vía pública, pero en el caso de que se produzca un hecho de tránsito, lo primero es quedarme quieto en el vehículo, poder observar si me encuentro bien, como los acompañantes que vienen conmigo en ese rodado. Yo hice eso, mirá, sin saber, cuando me tocó el percance del caballo, sí, yo me toqué, digo, no estaba golpeado ni herida y recién me bajé. Bueno, esto que vos hiciste es lo que corresponde. Primero tengo que verificar cómo me encuentro, cómo están las personas, si es que me acompaña alguien como acompañante o en la plaza trasera. Descender del vehículo con cuidado y de esa forma recién acercarme al otro rodado, a ese conductor de esa moto, de esa bicicleta, ese peatón, acercarme a ver cómo está. Mayormente si una persona está caída, no hay que movilizarla así, poder detectar, observar si sus signos vitales están presentes y de inmediato tomar el teléfono celular o algún dispositivo para comunicarme con la emergencia con el 107 y visualizar dónde me encuentro, porque me van a preguntar cuál es la ubicación, dónde fue. Bueno, eso también, Doc, depende de las características del accidente, porque hay veces que quedas aturdido, no sabes dónde está, qué te pasó. Bueno, ahí, en ese caso, si estoy, como vos dices, en esta descripción, la solidaridad del resto de las personas que pueden haber presenciado ese hecho o que se encuentran en esa zona y que se pueden acercar para colaborar. En ese desplazamiento de la ambulancia, nosotros vamos a tener los médicos, la emergencia que se aproxima a generar esos primeros auxilios para derivarnos al hospital correspondiente. Aquí sí es importante siempre preservar y buscar cuidar la vida de las personas que han intervenido, se han involucrado circunstancialmente en este hecho, Dani, ¿no? Sí, y siempre rogando que la atención del servicio médico sea rápida, eficaz. Hay muchas cosas que juegan un accidente, que si la ambulancia demora... Es común, lamentablemente. Bueno, es común, tengamos en cuenta por ahí las distancias desde donde se encuentran las ambulancias, los vehículos de emergencia, pero también si existe en ese lugar una persona que pueda facilitar el traslado de heridos al hospital, en esa solidaridad, en esa empatía de ponerse en el lugar del otro, de poder ser colaborativo, también es muy bueno, ¿no? Por otro lado, ¿pasó ya ese momento o quizás no se generaron lesiones y tan solo son daños materiales? Bueno, tengo que identificar a la otra persona, conocer si tiene licencia de conducir, cuál es el seguro con el que cuenta, tomar fotografía del vehículo. Y ambas partes, estamos hablando de los daños materiales, ambas partes tienen, Dani, 72 horas para poner en conocimiento lo que ha sucedido, a su seguro. Yo debo llamar a mi seguro y decir... Y después del siniestro, perdón, Corjito, el seguro ya sabe, ya tiene tu informe. ¿Qué tiempo tenés para ir al seguro de la otra parte? Yo tengo para poner en conocimiento 72 horas, pero como tercero para reclamar reclamar al seguro de la otra persona por la responsabilidad civil, tengo dos años. Entonces, durante dos años tendré tiempo para confeccionar la documentación correspondiente, hacer el reclamo de forma directa o a través de un abogado, pero efectuar, formalizar el reclamo con toda la documentación correspondiente. Muchas veces hay gente que de pronto tiene daños materiales en el vehículo, es un rodado que utiliza para trabajar, bueno, yo puedo fotografiar, puedo llamar a un escribano público, puedo hacer constatar los daños materiales que ha sufrido el vehículo, le puedo dar ingreso a un taller de una concesionaria oficial para que una vez certificada por el escribano los daños materiales, el informe que va a agregar la agencia oficial de los daños que tiene el vehículo, podría repararlo y con la factura de lo que he gastado, hacer el reclamo en la compañía de seguro para que me reintegren a mí con respecto a esos daños materiales que ha sufrido mi vehículo en virtud de ese hecho de tránsito. Pero acá, fundamental e importante siempre identificar al otro vehículo, poner en conocimiento lo que ha sucedido a mi seguro y efectuar la formalidad del reclamo al seguro para que responda en virtud de los daños que se puedan haber producido. Ya para ir cerrando, ahora que los taxis se quejan, que las aplicaciones, que esto y que otro, yo exigiría a los taxistas de tener una compañía de seguro de primer nivel. No pueden tener, qué sé yo, chasquibún seguros, que la tienen solamente para cumplir la ley, pero en el momento de que esa empresa o esas aseguradoras respondan, no existen, tienen que andar atrás de ellos y no te responden. Tendrían que tener una normativa, exigirles que contraten seguros con aseguradoras de primer nivel. Esto que vos decís es muy importante, muy oportuno. También vos fijate que cuando haces la compra de un rodado y de pronto el vehículo se prenda porque el banco prestó el dinero para que se haga la compra, el banco te exige entre 3 a 5 seguros reconocidos en plaza que son los que van a asegurar el vehículo de manera total. No te deja librado al azar qué seguro vas a elegir. Entonces, esta misma metodología debería ser aplicada en este caso porque el seguro debe responder. De por sí, la superintendencia de seguro debería verificar el funcionamiento. La superintendencia tampoco que habilite a cualquiera. Bueno, esto, la autorización a la explotación de este rubro a estas compañías y por supuesto sí es válido. La observación que haces es que al transportar pasajeros, terceros y estar en riesgo muchas veces el transporte de la ciudadanía deberían contarse con seguros reconocidos en plaza al igual que me exige un banco cuando se prenda un vehículo y lo voy a adquirir. Muy bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. La invitación hoy, 21 y 30 horas a vos en acción, aquí en casa. En el paso los saludo a mi asegurador, Gustavo Lapetina. Eficiente, muy. Muy eficiente. Ahora que nos vamos a Paraguay, qué requisitos tenemos, que cumplimentar por el tema del seguro, no, no, excelente. La verdad que un lujo. Gracias, Jorgito. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande, que Dios los bendiga. Muy bien. Muy bien.